¿Qué tal amigos? Buenas noches. Hoy un nuevo palabra náutico dentro de lo que es el apartado de preservar el lenguaje náutico. ¿Habéis oído alguna vez la expresión dar pantocazos? ¿Qué es un pantocazo? Para empezar tendríamos que definir qué es el pantoque de un buque. Lo vamos a hacer con ayuda de esta pequeña maquetita del Titanic, como no podía ser de otra forma aquí en naufragios.es ¿Verdad? El pantoque es esta zona de aquí. Toda esta zona. Es la zona donde se unen las partes verticales del casco con el fondo del casco. Explicado de una forma sencilla, le diríamos que toda esta zona, así que de una forma un tanto redondeada es el pantoque. Decimos que un barco da pantocazos cuando recibe el mar de proa o de amura y sale la proa fuera del agua y vuelve a caer. Seguramente lo habéis visto en películas, en documentales, en reportajes, como los barcos en los temporales sacan la proa del mar y vuelven a caer sobre la ola. Eso es dar pantocazos. Se dice que dar pantocazos porque con lo que golpea en el mar es con el pantoque, lógicamente. También hay quien dice, quien llama a este efecto, pues, machetazo, pero en realidad su nombre es técnico, correcto, dentro de lo que es la jerga del argot náutico, es pantocazos, dar pantocazos. El agua que sale despedida bien por el pantocazo, bien por las olas que rompen contra la proa, contra la amura, se proyecta a muchos metros hacia popa, en algunos casos cientos de metros. Esos chorreones de agua que saltan hacia popa reciben el nombre de rocillones y son las consecuencias de los pantocazos y de romper las olas a proa. Es un término que se utiliza mucho en la marina mercante, en la deportiva lo he oído menos, pero, en fin, conviene saberlo porque el término para ese comportamiento del buque de la mar es pantocazos, dar pantocazos. Y nada más, seguramente mañana os contaré una batallita, si me permitís decirlo así, a raíz de ese reportaje fotográfico que estuvimos ayer del mercante Isla del Hierro hundiéndose en el puerto de Málaga. Creo que os resultará cuanto menos curiosa. Abrazos marineros a todos y que tengáis un buen miércoles.